Yo no soy de los que me adelanto a hacer o anticipar resultados, más bien yo lo que he venido persiguiendo como presidente de la Comisión de Vigilancia es que se haga una revisión puntual a todos los entes auditables, entre ellos desde luego está el Gobierno del Estado, de la mano siempre de la ley, de la norma, de la legalidad. Que no haya decisiones parciales favoreciendo, entorpeciendo o afectando a algún ente en específico. Hagamos una revisión exhaustiva, pero derivado de la documentación que tenemos y de las normas establecidas. Que sea una fiscalización de cuentas, una auditoría puntual y conforme a derecho.